Dream up, oh, 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 oh Dream up, oh, 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 oh Dream up, oh, 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 oh Dream up, oh, 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 oh Dream up, oh, 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 oh Yo hace un día que nos vemos Y creo que un tesoro encontré Será verdad uno de los procesos Es que eres tal como te soñé Cuando me ves no le tengo que decir Si mi sonrisa no sabe mentir Lo que no sabe es que mi sueño me va a cumplir Si tú me ves y te empiezas a desventir Así que ya sabes, tienes la belleza Pa' comerme el mundo al revés Solo te puedo poner, mami Es que ninguna está junto y está contigo, mami Yo quiero ser más que un amigo, mami Así que ya sabes, tienes la belleza pa' comerme El mundo al revés, solo tú puedes ponerme, mami Es que ninguna compite contigo, mami Yo quiero ser más que un amigo, mami Eres tú mi dream, girl Se hizo realidad lo que soñé Voy navegando toda tu piel Ya mojada estaba cuando toqué Ya tengo a mi dream, girl Ella es mía y de más nadie Es que siempre quiero verte Es una bendición tenerte